bien vaya entonces seguimos y comenzamos si la misma camisa vaya el siguiente reto es para que bueno mejor démosle la chepe si la había ganado el diablo fue el bayunco si el diablo fue el bayunco y los mismos colores de la serie si es que son de las mismas de que lo usa por eso que sarcásticamente le dije yo para entonces esto vamos arpa entonces si meter la voz de íbamos sacando a un hombre y por las cosas no está bien para mi cara también la quina es de sapo y todo eso lo puede dejar afuera que no pasa nada lo que venga en bolsa eso no le pasa nada que no así se mojan va a cabal siguiente reto es para una chica para la primera mujer que me traiga hasta acá nada más y nada menos que una hoja de morro no sabe cuál es el morro quien no sabe quien dijo eso que oso ya va a caer ya va a caer ya va a caer ya va a poner listo todo esto y la normie no conoce el morro no conoce el morro no importa si es flor de izote flor de milpa milpa julio 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 no 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 vaya ganó julio esta es flor va ni modo de flor si ni modo hija así es la vida vaya siguiente reto para chica esta bonita china chanclas número 7 también son hay cartomba vaya para la primera chica que venga hasta aquí con una piedra de adentro del río ya sabía que iba a caer no la vieron ya no puede subir no puede subir viene la norma viene la norma viene la norma y viene la norma y viene la norma y y y y y y gana la norma no vieron la caída de la vez y la perdieron yo sabía que iba a caer vaya vamos a esperar a la vez esperen esperen allá viene el otro lado subándose la panza todavía subándose la panza atrás ya estaba ya estaba es que yo escuché a Pei Pei me dijo córrele me dijo y yo corriendo no le dieron no le dieron córrele qué pasó jajajaja para hombre diga viejo no mira mira voy a sacar esto a un par de llinas a un par de llinas eso va ya esta y el vas es que mira si no llego es para aquel hombre que me traiga hasta aquí mi gorro que lo dejé allá abajo mi gorrito allá abajo lo dejé pero no sé dónde está allá lo dejé yo pero no sé en realidad quién lo agarró dónde está si este es el que anda ahorita y se lo gana el chile yo solo porque dirigió la lista al palo solo porque dirigió la lista al palo no fui a traerlos y ya la había visto no lo había dejado aquí abajo ajá a cabal todo fue a traer las cosas para arriba yo dije no está de abajo vaya ajá ajá mujeres vaya chicas vamos a ver mi cana yo no corré pues gracias no estas llinas bonitas talla 7,8 pero la verdad a tu amiga la Alejandra sí o mi amigo fiesta también también ajá cabal no importa no importa vaya la primera dama, chica, mujer, caballera que venga venga hasta acá con una tortilla y se la coma ay no ay no ay no, mi amor ustedes si se puede con agua adelante mi chico adelante mi chico adelante mi chico el cielo va a agarrar a todos los gente hay que comerse la tortilla vieja vamos a ver quién cae vamos a ver quién cae no hombre chucho jajajaja se puede tomar agua se puede tomar agua se puede tomar agua se puede con agua se puede con agua se le pueden bajar con agua si, se le pueden bajar con agua papi, llame agua aquí llego ¿de quién serán? quién se la llevará vamos amigas, aquí llego amiga están trabajando en conjunto la chiclín con la mexicana la chiquita la chica la chiquita la chiquita la chiquita la chiquita como te pasó vaya vamos con regalos para hombres ok vamos a ver un puro y es para el primer hombre o mujer digo perdón hombre que lo encuentre hola ahí hay pan caliente que era a dónde está ahí está ahí está ahí ahí ya jajaja ya que buscaba todavía vaya el celador del diablo no está incompleto lo podemos quitar el taponcito le volto Vaya chicas, chicos y chicas, vaya, si una cartera bonita, vaya, vaya chicas y chicos, esta cartera muy bonita y es para la primera chica que tenga el valor de echarse pan caliente al menos en un brazo, pero ya, right now. No, así de viejo, no, así de viejo, es que así uno quema, es que anda mojada, no, así de. Ah, porque anda mojada, se la ganó, se la ganó, se la ganó, se la ganó, se la ganó. Abra, 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 dice. Ah, tiene el premio también. Ah, hay dos en uno. vaya chica 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 las siguientes sandalias para hombres muy bonitas por cierto vayan estas sandalias bonitas chinas es para el primer hombre que venga hasta acá y me traiga una ramita de carao mira donde anda el chel de palo no corre porque no sé cuáles son ahí está el palo enfrente el pey le van a botar los chichos se lo ganó el día es que te tiraste recto va como andarlo super poderoso vaya ajá la gorra la joana le gusta nuestra gorra mamacita mamacita una mamacita vaya mira y no vaya pero se preocupa del diablo va vaya entonces esta gorra se la llama la primera chica que venga hasta aquí con regresamos siempre ya 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 ya